Bueno, ha sido trabajada, equilibrado el partido, en la primera parte no se pudo hacer gol ni por parte del Magoloma ni por parte del San Pedro Martín, en la segunda parte dos penaltis, los dos un poquito rigurosos quizás, y al final pues Néstor que ha hecho el segundo gol y la victoria para el Magoloma. Hombre, si tú ves que el del Magoloma fue riguroso, fue una patada que no molestaron ni ellos, fíjate, fue un penalti clarísimo, y si pita todos los penaltis como el que nos pita a nosotros, pues estaríamos 11 a 11, así, ¿no? Pero yo creo que merecimos la victoria porque hicimos muchas más ocasiones claras que ellos, pero los partidos precedentes son muy disputados, y hasta el último minuto ahí aceptamos poniendo delanteros arriba, alentando a Jumafra que se entra, y al delantero hicimos un poquito más de hincapié en ese sentido, y mira, al final lo conseguimos, y gracias a Dios los primeros tres puntos para nosotros, claro. ¿Qué ha pasado con el árbitro? No, fue una cosa con un alto alguien de fuera, una tontería que tuvimos alto con alguien de fuera, y se lo tomó que era hacia él, y no sé, estaba todo el mundo riéndose, porque es una cosa que además todo el mundo veía que fue una persona de fuego, que era una cosa de cañón de, oh, de, mire, que no te quiero ni ver, payaso, y tonterías de esas que hice uno, y al final se lo tomó que creyendo que era para ir, pero bueno, esas son cosas que no tienen que pasar en el fútbol, porque tienen que estar, a mí que le den una patada, tanto el contrario como a uno de los míos, eso sí que es una verdadera tarjeta, y estas tonterías ya piéndose más en esas cosas, pero bueno, vamos a hablar del fútbol que es más importante. Bueno, al final lo importante, la victoria, la primera de la temporada, después de haber arrancado con derrota, y me imagino que a seguir, y a seguir trabajando, y a seguir sumando puntos. Sí, la verdad que sí, a intentar recuperar a gente, que date cuenta que tenemos 15 jugadores nada más, y un juvenil hoy que luce bastante bien, y intentar recuperar a gente, y a que la alineación sea un poquito más difícil para ellos mismos, porque tienen paquillada de competencias, pero intentar eso, sumar de tres en tres, pero eso es bueno que en casa ya empezamos a sumar de tres en tres, porque eso es un moral para los chicos. Bueno, felicidades, Orlando, y a seguir. Muchas gracias.